Muchas gracias, la verdad que hoy fue un gran día, junto con el equipo estuvimos delante, hemos venido trabajando bastante bien para conseguir estos segundos el día de hoy y aquí en adelante seguir manteniéndolos y defendernos contra estos dos grandes rivales. Sí, bueno, seguimos con esa racha de los colombianos, también estaba Chávez muy fuerte, el otro colombiano del Catuxa también en fuga, la verdad que es una gran actuación de todos ellos y bueno, de nosotros. Siempre pedaleamos para darle felicidad, alegría y paz a todos los colombianos. Bueno, lo he tenido, la verdad, se nota también la falta de equipo de los otros rivales, cuando es el tú a tú pues ya vemos que es un poco diferente, me estoy sintiendo un poco mejor ahora, en esta época no hay tema de alergias por el verano y eso la verdad que para mí es favorable. Dios lo escuche y gracias a todos los colombianos por todos sus mensajes de apoyo, la verdad que son parte de esa fuerza que llevo del día a día para seguir manteniéndome, seguir luchando y como digo, nuevamente para seguir dándole mucha alegría a todos los colombianos. Muchas gracias por todos los mensajes nuevamente. Sí, claro que lo recuerdo y no es un recuerdo bonito, pero me quedo con lo bueno, porque en ese momento también era el mejor que andaba en esa vuelta y tuve que irme por una mala suerte, pero hoy lo recupero y espero poder mantenerlo hasta el último día.